Cielo Arredondo, Chiqui Apanador, José Luis Aparicio, Feliz de Siguajita Que has convertido en todo para mi, mi vida ya no es nada si no estas aquí Ay amor, 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 mi dulce amor A tu lado me siento tan feliz, pero si tu no estas yo me siento morir Y me duele el corazón, mi corazón Y es que yo no se que hacer cuando no estas junto a mi Quiero acariciar tu piel para atibiarme de ti Y es que no puedo dormir para soñar y pensar Que tu nunca te has marchado y sigues aquí Y me faltan los recuerdos que dejaste Un perfume y una nota en un retrato Ni siquiera se te ha dado por llamarme Y mi vida la tengo vuelta a pedazos Ni siquiera se te ha dado por llamarme Y mi vida la tengo vuelta a pedazos Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Que mi alma en su llanto pide tu amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Que mi corazón quiere latir Y no entiendo porque te has marchado El porque has dejado mi vida triste Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Que mi alma en su llanto pide tu amor Con el cariño de siempre Para Toño Fernández y hoyo tu parejo Cancualidas López Aníbal Salim y Salomón, anda en Barranquilla Mi mundo yo y lo vivo por vivir Porque sin tus caricias yo no soy feliz ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Por favor Mi reina si un error yo cometí Hoy te pido perdón por hacerte sufrir Me arrepiento por causar en ti un dolor Y es que aunque la soledad quiera adueñarse de mí Sé que te voy a encontrar para poder ser feliz Te convertiste en mi paz, te robaste mi existir Y hasta a veces me pregunto qué será de mí Sin tus besos, tu ternura y tus caricias Siento que tan solo tengo esta tristeza Pero sé que cambiaré si tú regresas Convirtiendo esa tristeza en una risa Pero sé que cambiaré si tú regresas Convirtiendo esa tristeza en una risa Vuelve, 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 vuelve mi amor Que mi alma en su llanto pide tu amor Vuelve, vuelve mi amor por mí Que mi corazón no quiere latir Y no entiendo por qué te has marchado El por qué has dejado mi vida triste Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Que mi alma en su llanto pide tu amor Vuelve, vuelve mi amor por mí Que mi corazón no quiere latir Que mi corazón no quiere latir Vuelve, vuelve, vuelve mi amor por mí